¡Estira! ¡Ey! ¡Ay, qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Ya va a dar paladito! ¡Qué chido, tío! ¡Estás guapo! ¡Qué guapo! ¡Pero no te metes allí dentro! ¡No te vas a dar paladito! ¡Tú! ¡Tú cuatro primas! ¡Mira, Luis! ¡Qué chau va! ¡Qué chau va! ¡Mira tu barrio! ¡Mira por capetear! ¡Sale echa tu chau! ¡Mira, ya la he enganchado a la cuerda! ¡Mira, ya la he enganchado a la cuerda! ¡Ah, vale! ¡Se han enganchado ahí en el pelón! ¡Dale, Fran! ¡Dale calor! ¡Mira, ya la he enganchado! ¡Mira! ¡Mira, ya la he enganchado! ¡Mira, ya la he enganchado! ¡Mira, ya la he enganchado! ¡Mamá! ¡Mamá! Tira con un tiriquito Con otro guante ¡Uy! ¿Has ido a visitar el de arriba? ¿Lo visita? ¿Se ha cojado a lo de arriba, no? ¡A la he hecho! ¿Has querido darle un besito? ¿Dónde está la cuerda? Ah, vale ¡Ay, ha caído! Acaba de caer ¡Uh! 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 ¡Esto está cabreado! ¡Ah, sí! Vamos a cerrarlo ya ¿Eh? ¡Ah, que está aquí! ¡Ah, que ahí se va a soler! ¡Va, que ahí se va a soler! ¡Eh! ¡Ese caso tiene que saltar! ¡Ese caso tiene que saltar o algo! ¡ pigeonholes! ¡Vamos, vamos! ¡No manteca! ¡Mira! ¡Olé! ¡Vaya! ¡Aplausos!